qué tal amigos de youtube en este vídeo quiero hablarles acerca de la relación que existe entre la teoría de la evolución y el racismo si hablamos de la antigüedad obviamente que hay una relación estrecha entre el racismo y la teoría evolutiva basta con leer por ejemplo el libro mi lucha de adolf hitler donde él habla acerca de la segregación racial apelando a la segregación que existe entre especies animales obviamente esto viene del darwinismo social que se practicaba a fines del siglo 19 principio principios del siglo 20 no solamente en alemania sino también en eeuu y en varias partes del mundo donde este se quería ayudar entre comillas a la evolución a mejorar la raza humana eliminando los elementos defectuosos de la raza humana ya sean razas inferiores o personas con discapacidades físicas habían esterilizaciones forzosas tanto en eeuu como en alemania y bueno el darwinismo o la teoría de la evolución en sí está muy ligada históricamente al racismo pero qué pasaría si dijéramos que hoy en día está ligada al racismo si todavía seguimos recibiendo mensajes racistas a través de la teoría de la evolución yo quiero simplemente mostrarles una imagen que aparece en una revista así que habla acerca de un ancestro del ser humano es una revista común pero que tiene un artículo sobre evolución pero quería mostrarlo porque es una imagen clásica que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros de texto escolares ya sea para niños o para educación superior también en documentales en esos super documentales científicos entre comillas sobre evolución van a encontrar siempre esta escala de los eslabones de la evolución humana y ustedes yo los quiero invitar a ustedes a que a que busquen y que traten de notar patrones importantes en esta imagen y qué cosa podemos sacar de esta imagen lo primero lo más importante yo la dejo así para que ustedes la vayan mirando si la acerco un poquito lo primero que nosotros vamos a notar es que los individuos están cada vez más erguidos es decir cada vez están parados de manera iniesta y otra cosa importante es que los rasgos faciales se van pasando de un rasgo simiesco a rasgos humanos modernos pero hay una cosa más en esta imagen que se repite en casi todas las imágenes de los eslabones de la evolución del ser humano a ver si ustedes pueden darse cuenta por sí mismos probablemente ya se dieron cuenta de qué se trata pero si no se dieron cuenta yo les voy a ayudar con algunas imágenes que yo me encargué de retocar si tomé voy a tomar esta misma imagen es al mismo principio pero le agregué algo para que ustedes se puedan dar cuenta fíjense a continuación esta imagen clásica imagen de la teoría de la evolución del hombre pero ustedes van a ver aparte de esta evolución en el cual se va parando y se va poniendo de pie el individuo van a ver una escala de colores una escala de colores que se va haciendo de más oscuro a más claro yo tomé el tono de color de cada individuo y lo puse en una escala con todos los tonos para que ustedes se den cuenta ¿qué nos está queriendo decir esta imagen? que lo más evolucionado es más claro que lo menos evolucionado y esto pareciera una tontería pero es un mensaje muy fuerte que lo tenemos instalado en nuestro subconsciente gracias a estas imágenes gracias a estas representaciones que nada tienen que ver con la ciencia son representaciones acomodaticias de restos fósiles encontrados por ejemplo de monos extintos y también de hombres de la antigüedad todos los homos son hombres son esqueletos humanos todos los pitecus son monos de la antigüedad monos extintos se ponen en una escala y lo peor de todo es que reconstruyen el color de piel esto es muy interesante porque a partir de restos óseos no se puede determinar el color de la piel de hecho científicos paleontólogos reconocen que no se sabe el color exacto que tenía la piel de los dinosaurios a través de los huesos no se puede determinar el color de la piel sin embargo en las representaciones aparece siempre el color de la piel como un factor determinante y ustedes me dirán bueno Emanuel vos buscaste justo una imagen que tenía esos tonos pero déjenme mostrarle algunas otras imágenes esta es la imagen clásica sí pero hay otras fíjense esta otra también tomé el tono de color sí y lo representé en esta barra siempre de más oscuro a más claro el último eslabón de la cadena evolutiva es un hombre caucásico si un hombre blanco y los anteriores son cada vez más oscuros pero esta no es la única ustedes no pueden googlear así que no tienen que creerme a mí casi todas las representaciones que están en colores también si ustedes van a ver más oscuro a más claro el eslabón final de la evolución es un hombre blanco y acá tenemos una representación facial de la evolución del hombre más oscuro más oscuro más claro entonces que nos están diciendo todas estas representaciones de que el color de la piel determina o está determinado por una superioridad en la escala evolutiva esto sin lugar a dudas es un mensaje subliminal que recibimos diariamente a través de los libros de texto que recibimos a través de los documentales y sobre todo de esta teoría perversa que lo que hace es insensibilizar y desnaturalizar al ser humano esa dignidad que tenemos como creación de dios hechos a su imagen y semejanza la perdemos y consideramos la vida de los otros una vida sin propósito sin una dignidad sin una importancia por eso es que hay racismo por eso es que hay odio por eso es que hay guerras porque siempre consideramos al otro como inferior a nosotros esta idea nos ha sido puesta en la cabeza por la teoría de la evolución bueno me gustaría que ustedes me dejen sus comentarios porque la verdad es que esta es mi opinión es una opinión subjetiva una opinión que obviamente puede tener errores pero me gustaría que ustedes me dejen sus comentarios sobre qué piensan de la escala de colores es casual? es una cuestión intencional? esto fue puesto a propósito para generar racismo? déjenme sus opiniones pónganme otras fotos quizá ustedes conozcan alguna escala donde al final de la cadena evolutiva el último eslabón sea un hombre negro yo nunca la he visto pero probablemente exista si ustedes encuentran una escala evolutiva donde el último eslabón sea un hombre africano o un hombre negro sería importante que lo pongan también ahí en los comentarios me dejen el link para hacérmelo saber pero bueno esto es una curiosidad algo interesante que no pasa desapercibido por lo menos para aquellos que tratamos de interpretar los símbolos y las cosas que aparecen en las publicaciones científicas bueno espero que les haya gustado este video si les gustó denle a me gusta dejen sus comentarios compartan este video con sus amigos y bueno les mando un abrazo a todos y hasta el próximo video y bueno les mando un abrazo a todos y bueno les mando un abrazo a todos